Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot de arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene a la equina y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Eh! ¡Descorchamos otra luna! ¡Eh! ¡No te dije! ¡Ahí está la luna descorchada! ¡Ahí está! ¡Déjate de joder! ¡Esto no descorcha en nada a no ser que esté lleno de alcohol! ¡Ay sí, sí, sí! ¡No me queda ninguna duda! ¡Carnavales eran los de antes! ¡Ay! ¡La radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amor! ¡Maldísimos aplausos para recibir hamburgas social y deportiva! ¡Date quieto! ¡Maldito! ¡Nuestro ciclo se despide! ¡Esta noche! ¡Rumbo a Boque Nuevo! ¡Nuevos nuevos rumbo a Boque Nuevo volarán! Montevideo abrió sus puertas un verano allá en la Unión. Mucha garra y corazón, chispazo de esta revuelta murga. Das rienda suelta, tenerte cura mis daños. Hoy cumpliendo ocho años tu confort lo prendes fuego y tu canto desde luego evoca ritos de antaño. ¡Nuestro ciclo se reinventa esta noche! ¡Boque Nuevo vuelvo a la compadre! Hace rato nos refugia este bosque, la comunidad no cabe marchar. Hace frente con su canción donde quiera que vaya. Prende fuego la sombra de tu cola de paja. Incluye en su fregón tanta voz, es hermana detrás. Y traiga dentro de un frasco lora carnaval. Un cambio prometió y la forma de mirar, por si misma siempre se aguantó. De ahora en más vivirá buscando, dejarlo todo para soñar. Cantarle al barrio que nos invite a pasar, de nuevo a empezar. Conoceremos la historia de esta murga amiga nacida en la unión. Adoptada en el cerrito que en la ciudad vieja su casa forjó. Su nombre es puro, me lajea aquel viejo amable que supo gritar. Para calmar a su nieto y el informativo ponerse a mirar. Y que ahora llega también para vivir. Cada momento que traiga nuestro destino. Lo ofenso en nada más, planeando regresar. Y ahora estamos juntos. En la presentación, en esta noche, ese viejo ritual que retorcimos. Pues para renacer nos despedimos. La muerte siempre da lugar a un nuevo ciclo. El camino emprendió, al futuro apuntó. Y por y andar el circo. Hoy descorchó la ciudad para festejar. Sus ocho años juntándose a cantar. Su apetito voraje la domina. Es el coro que ya llegó hasta acá. Como es el fútbol de domingo a domingo. Hombros con un lado compañero. Hoy se toma la penúltima en la barra. La murrita de la calle Colón. Estáte quieto, está cantando. Nuevamente regresó. Vamos a morir en un abrazo. Viene a terminar, a redondear lo que empezó. Nuestro ciclo se despide esta noche. Rumbo a vos, que es nuevo. Vuela, 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 vuela. Y vuelve a empezar. ¡Ciclo, mi ciclo, tu ciclo y aquel ciclo ya verás! El nobre trayecto de experimentar, como gira todo y vuelve a comenzar, como gira todo y vuelve a comenzar. Desde el inicio de los primeros tiempos ya verás, un ciclo comienza a desarrollar, vamos de a poquito a experimentar, cuando algunos cambios se empiezan a notar. Cuando el organismo golpea tu puerta, aparecen granos que salen, pero crecen las tetas, también la garganta, te cambia de pronto, con el negro rada de agudo a grave metes los coros. ¡Hablando del negro rada y de Rodríguez Caveira! ¡Sacamos el cinco de oro, vino Palito Pereira! ¡Dale Palito, salí! ¡No salgo nada! ¡No salgo nada! Después termina la escuela, ciclo básico completo, y aunque no estás muy seguro, al liceo ya tu vieja te mandó a elegir orientación. Frente a la cartelera, con la trinta ya alterada, no te decides por nada, ni científico o biológico, agarraste pa' derecho y ahora tienen el artístico, con danza y acrobacias, con teatro, apicultura, también daquivo, pintura, yoga, reiki y tai chi. Porque no me tocó a mí, hay ciclos que te acompañan, como la respiración, hasta que no te acompañan, ibas directo al cajón. Sin importar lo que dejes atrás, cada ciclo es especial, desde el polvo venimos y hacia el polvo vamos, si al acabar cada uno una nueva historia pronto empezará, hay ciclos que te acompañan. Hay ciclos que te acompañan, como este, el Ciclo Perfecto, tu programa semanal, donde los participantes vienen y desarrollan el ciclo de la vida y se ganan el premio mayor cuando el presentador dice ¡Vale! Éxito 2014 Y es así que recibimos entonces para comenzar este programa A los participantes de esta noche El joven Víctor de Punta de Rienes Y la joven María Irene de Punta de las Carretas Y para comenzar entonces el caballero nos va a desarrollar el ciclo De su banda de rock, de la remera de su banda de rock preferida Ahí va, el ciclo, la remera nace, o sea la confecciona Después uno va y la compra, ahí donde eran los techitos verdes Que realmente está teniendo un pelado peludo Que abajo de la remera tiene cigarro 51 para el lado Después uno la remera la usa para ir a los recitales de esa banda favorita Después uno la usa para ir a los recitales de cualquier banda Después uno usa la remera para ir a los bailes de Murga Joven Después uno usa la remera para ir a comer pasta a lo de la vieja Después uno la usa para ir a dormir a la casa de la novia Después uno la termina usando para dormir en la cama Y la remera termina usada por la vieja para limpiar los vidrios ¡Vale! Éxito 2014 Y ahora recibimos a esta compañera, la señorita La participante María Irene Paula Que nos va a desarrollar el ciclo de la bandera de Uruguay Bien, la bandera de Uruguay, la hacen Por el Mundial del 2010 la pusimos en el balcón Nos fue bárbaro La dejamos allí para la Copa América Nos fue mucho más mejor De ahí a los Juegos Olímpicos, más o menos De ahí a la Copa Confederaciones Igual la dejamos ahí Otras eliminatorias para Brasil, igual la dejamos ahí Y ahora, con las elecciones ¡Minga la voy a sacar! ¡Vale! Pasaron cinco años De nuevo estoy votando Las nuevas generaciones No fueron tramitando ¡Sí! En la ciudad vieja Con su credencial El último día la fue a sacar Es que me embolaba salir madrugar Doctor, queremos que mejore usted la escuela Y no corobe con la sal Doctor, mejor será subir jubilaciones Que una tabla regalar Hay que pensar tabaré Con positiva me quiere gobernar Y no le sigo ni en pedo la corriente Se cree que es boba y se olvida la gente Que con negativa él siempre iba a votar Si candidatos había por demás Están a un pereco y el del preste ¡Me hizo acordar una cosa! Como en encuestas nunca están presentes Estamos una amiga, lo quiso hoy nombrar Tenemos un candidato Que se ensució los zapatos Por la rambla arrancó Pedro Para volcarse como un perro ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo llevó? Hay otro que no se entiende Dice que es independiente Como pa' que no se pierda Arrancó pa' la otra izquierda ¿Cuánta tenés? ¿Cuánta tenés? Y el ciclo electoral es un teatro, amigas y amigos Donde hay actores que suman Y actores que restan Él fue un sindicalista Brindó su tiempo y su amor Cuando llegó al directorio Todos juntos se cobró Sí Si de más se gastó Hace vista, hace hobby Hace cuenta bancaria Nadie lo cuida Mira que nene Hay que cuidar de estas maneras Para no darle Pasto a las fieras ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ale, se joda! Al ver las cosas que se hacen Pa' que los echen de esta manera Señores, volvió a Abdala ¿Qué carajo hacía Abdala? ¿Quién lo llamó Abdala? ¿Por qué volviste Abdala? Se vio el letrecito Abdala 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 ¡Chau! Esta ceibalita me está comiendo el coco Te deja re loco y te vuelve mazón Dijo Gracielita La de esta boca es mía Que por la positiva dejó la educación Mira que yo te recuerdo Cuando eras directora Si se hacía una asamblea Vos mandabas un botón Eso sí que te esbovese Cuando pisan tus ideas Y te tratan como mierda ¿Qué querés enseñar vos? Este ciclo ya se va cerrando La historia se sigue contando Este juego espera el momento Saber si habrá tercer tiempo Si no estuvo la fiesta Redobla tus apuestas Hasta los descuentos Y si estás festejando Hay que seguir andando Y jugar de nuevo La 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 Y así seguimos entonces Amigas y amigos Con el programa de esta noche Y ahora viene entonces El momento que más disfrutan los pequeños El momento de la música A o vivo Llega a este programa del ciclo perfecto Me están informando acá por el cascarudo que el Gucci está cianafónico Y que Charlie Sosa y el Canela no pueden venir Así que, música de esta tierra Música de la Argentina No señor, no Para la cuenca del Plata, música típica y folclórica ¡Los Mañaneros! Bueno, muy buenas noches Nosotros somos los Mañaneros No rendimos tanto, ni somos tan populares como los nocheros Pero alguna gente igual nos prefiere Y hemos venido después de hacer un ciclo de actuaciones en el exterior Estuvimos cantando en Las Vegas Neptunia, Los Titanes, Floresta Ahí, pasando en Cuchichalta Ahí mismo, señor Bueno, ahora sí, sin más preámbulos Escucha, vida mía, la mía, la mía Nosotros los Mañaneros Queremos saber acá, en Punta Gile Cómo nos van a acompañar todos con la manito arriba El que no le mata la mano en las putas de la calleta Pero hablarle yo no me animé Pasaron unos días Pasaron unos días Y fui por la revancha ¡Revancha! Saqué número y me le acerqué Embutí a unos chorizos Con mucha destreza La miré a los ojos y me va bien Nos dejamos llevar Se unieron nuestras bocas La pasión floreció Nos sacamos la ropa Porque se me dio Fueron cinco segundos y nada más Cinco segundos ya de cazar Me fumé un cucho, me sentí gardé Por la maravilla que acabé de hacer Cinco segundos ya de empezar Que después de tanto la pudo amar Mirándome a los ojos me abofeteó Y los chorizos saben dónde lo metió ¡Lo viola! Con sentimiento y pasión ¡Paramos! ¡Paramos! ¡Sí! ¡El rato! ¡El rato! ¡Trompeta! ¡Sí! La carnicería Volvió al otro día Le pidió perdón Y arrodilló Le dijo gordito ¡Gordito! Quiero cinco segunditos Solo cinco segunditos nada más Y su amor es temblor y el culo ¡Vámonos! 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 Una regla no hay Para las relaciones Todo puede pasar Son muchas las opciones Para perdurar Con cinco segundos Quiso probar Pero no de lo mío De lo de acá Cuatro sobre prima Más un bajo Quince platillero Y mi primo gastó Con cinco segundos Se fue a fietar Pero eso a mí no me va a enojar Hay que abrir la mente Y saber disfrutar Que la diversión Está en la variedad Hay que abrir la mente Y saber disfrutar Que la diversión Esa es la variedad Sueña No, 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 no No, no, no Amor 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 Por favor Hola, hola amor Sí Sí, acá en Buta de Rieles Sí, La Murga Sí, sí Te cuento Una buena y una mala Bueno, la mala Nos robaron el auto Sí, la buena Sí, va tu mamá adentro No, no, no No son tan giles los gurises, ahora la dejaron a dos cuadras Sí Sí, sí, gurises, menores, sí, está clavado De acá a los 18, menores Sí, uno, ¿viste el que me bajó del auto? Así, lo tengo clarito 1'92 Barba candado Medio peladito, entrecano Con una camiseta de Parmalat De la de Peñalol del Quinqueño Firmada por el Patito Aguilera Para mi compañero de formativas con cariño, Carlitos Sí, menor, sí, lo hablábamos con el comisario Sí, voy para ahí Te amo, un beso Distinta es la historia del que la vivió De aquel que la cuenta buscando atención Hablando en la tele lo dice sin más Aquí algunos niños habría que encerrar Antes de abrir la boca Convendría informar Los pies en el barro tendrías que hundir Cenar casi nada Cenar casi nada antes de dormir Soñar con la escuela que sirve café Con leche en polvo caliente una vez Antes de abrir la tarde Antes de abrir la boca Convendría informarse Antes de abrir la boca Convendría informarse Oh, 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 oh Vos que andas diciendo que hay que encerrar a menores Vos que andas diciendo que es lo que está bien Vos que andas diciendo que la cárcel lo corrige Vos que pasará menos sabes lo que es Escucha lo que te canto Pero no confundiré Lo que te canto pensando Estamos hablando que es más fácil encerrar que hacerse cargo Tu política reprime y hace abuso de poder ¿Cómo se te ocurre que encerrando a los jurys Son ladrones y asesinos Ellos puedan aprender Yo pienso en el destino Que le das a esos niños Reprimir con violencia Y perder la conciencia Acá el único problema Es que la cárcel se acuela Ningún pibe nace chorro Sea de carrajo o de borro ¿Cómo se te ocurre que la cárcel rehabilita? No mejora, no se educa, no reiza esta sociedad Discriminar es lo que logra esta ley Si alguno fuera tu hijo lo pensarías muy bien Son pibes Lo que quieres encerrar Botijas Que hay que tratar de ayudar En cana No se pueden educar La cárcel No tiene nada de hogar Son pibes Lo que quieres encerrar Botijas Que hay que tratar de ayudar En cana No se pueden educar La cárcel No tiene nada de hogar Digo no Digo no Digo no A la baja Digo no Digo no Digo no Digo no Estás inquieto Digo no Y de esta manera Lenta pero inoxidablemente Vamos a llegando Al final de este programa Del día de hoy Donde los dos participantes Víctor y María Irene Paula Van a definir Quien se lleva El premio mayor Quien se lleva Este ciclo Motor En el ciclo 2014 Un ciclo Perfecto Y vamos a ver Si responde ahora Bien lo que tiene que responder Pero vamos a empezar Por la chica Que me va a desarrollar El ciclo De Mirta Le Grand Bueno Mirta Le Grand Nace Discuta con Dios Y con Alá Como va a ser el mundo Y el universo Sobrevive El mundo universal De la peste negra Extiende los dinosaurios Para poder tener Un plato dulzótico En su mesa Tiene una hermana Escondida Al mejor estilo El hombre De la máscara de hierro Para que nadie Pueda saber su verdadera edad Dicen que es la madre De Highlander Y que se alimenta De la energía De otros artistas muertos Para seguir también No muere No muere Ah Y sirve para hacer fotocopias ¿Por qué? Porque es Mirta El Grand De Tiner ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Está mal! ¿Cómo que está mal? Porque no El Tiner es para sacar pintura El tóner es para sacar la fotocopia Y ahora vamos a ver entonces No vale Si el ciclo que desarrolla este hermoso chico No, gané todavía Está correcto para ver quién gana Señor Me va a desarrollar usted entonces El ciclo de... A ver El murguista joven El ciclo del murguista joven A ver El murguista joven como persona que a veces estudia ¿No? Sí, estudia O sea, estudia canto Hace actoral y todas esas cosas Malabarista, psicología, economía ¿Otra cosa? ¿No? El murguista joven Después que llega a la murga joven Es como que llegas y viendo un tipo o una tipa ¿No? Siempre lo mismo El murguista joven después hace la retirada en el medio de la presentación Se tira al suelo en el medio de la puesta en escena El murguista joven hace chistes que rimen con Berija Que le gustan, incluye a Claudio Rojo ahí Esos chistes El murguista joven vota todo el tiempo Y no sé quién carajo votó que hagamos un murga joven en mayo No entiendo Porque el frío que hace No entiendo por quién carajo votó que hagamos un murga joven ahora Pero bueno El murga joven Y el murguista joven Digamos que cuando va a carnaval Cuando va a carnaval siempre va a ser joven Así tenga nieto Siempre va a ser murguita joven Pero si queda un murga joven Digamos como que está Llega la hora De que se tiene que retirar ¿Cómo quién? Mirá lo que es este tipo Y está un murga joven Vale Escribado Gato Murphy Ganó Ganó Como si fuera una hija Lo primero que pensamos Cuando decidimos formar la murga Fue el nombre La bautizamos Tate Quieto Y ese nombre Marcó una personalidad Un estilo Una forma de encarar la vida Basándose siempre en el respeto Y mucho diálogo Este ciclo Vio nacer hijos Parejas Y la familia Tate Quieto Se hizo cada vez más grande Desde aquel verano en Balizas Hasta hoy Y a las más de 70 personas Que forman Y formaron parte de esto Muchas gracias Este ciclo Se termina Pero comienza uno nuevo Lleno de ilusiones Y expectativas Pero siempre Acompañados por esta familia A la que llamamos murga Vamos Sigamos cosechando historias Juntos Siempre Duele Duele Llegar al final Duele Ver la luz Que se va Me duele Pero algo la frena Transforma la pena Llena de colores El camino al bajar Nunca estuvimos solos Si se cerró una puerta Una ventana abierta Tuvo sabor a gloria Tocó perder Pero te tuve siempre ahí Noche congelada El debut truncado en la salida La casa reserva El derecho de admisión Un nuevo itinerario Caminando sobre la cornisa Y el temor Y tu calor compañero Me compartiste Sin pedir nada Llevo guardada Tu imagen Y el amor Y el amor se rompió en pedazos Y otro sol consoló mi mente Y el amor se rompió en pedazos Y el amor se rompió en pedazos Y acatamos otra vez Y acatamos otra vez Viendo hacia atrás Viendo hacia atrás Puedo notar La ruta llena de huellas Otro año más Y el amor se rompió en pedazos ernos de reconquista La fatiga La panadería Va prendiendo el fuego Por colon De esas calles Una murga Vieja Encontró refugio Desde la casa De abajo Seguiremos Siempre De cara El futuro Duele, duele Llegar al final Apagar la luz Y marchar se duele Pero no me apena No es una condena Y ahora sea lo que como siempre Volarás Un, dos, tres Date quieto Nuevamente entre La gente Con mirada Compris Y agradecerá Que llegamos a atacar Como a todo una vez más Por eso serás Lo que Llegarán Bueno, bueno Llega el momento En que hay que marchar Uno nuevo Cantando junto nacerá A la idea De ya regresar Canta la barra Llegar el final Cabeza abierta A la puerta Dispuesto Todos a volar El tablado La murga Se va Sé que es así Hoy se va Ya lo sé Pero no puede aguantar Mucho tiempo Sin cantar Llega el momento En que hay que marchar En que hay que marchar A cerrar Este ciclo Uno nuevo Cantando junto Nacerá A la idea De ya regresar Canta la barra Llegar el final A la puerta Dispuesto Todos a volar Llegar el final Llegar el final Llegar el final